2 1 2 2 3 3 3 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 No, 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 no. Flaco, aprendete los nombres de tus compañeros, flaco. Fue el Tano, fue el Topo, fui yo. No, 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 no. Yo lo que lo sé es que hago bien Danile con el Charly Ah, Charly, ese arquero Viste que Charly la pone en el pie Si, tiene dos lucecitas, ve que se ven chiquititas La conectaron al revés Ah, tenía el gol, eh Tenía el gol, viste No, 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 no Si, está acelerado y van ganando No, 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 no No, 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 no ¡Oh! Gracias.